Buenas salud a todos los televidentes que sintonizan Saracay Televisión. Gracias y bienvenidos nuevamente a un programa más. Y hoy quería decirles que no se pueden desconectar de las redes sociales que también se lo transmiten vivo. Arroba Buenas Salud es en Instagram Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook. Si usted tiene una sugerencia o una consulta puede escribirnos al número de contacto al 0989-300-121. En Buenas Salud nos visita la licenciada Daniela Zuntaxi. Viene de Fisio Zuntaxi, ella es fisioterapeuta. Y vamos a hablar de la importancia de la magnetoterapia en fisioterapia. Bienvenida Daniela, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días para todas las personas que obviamente nos sintonizan. Para mí, como yo siempre digo, ser parte de la salud y dar estos temas de suma importancia, pues para mí es un honor estar aquí en Buenas Salud. Gracias mi querida Daniela. Hablar de la magnetoterapia. ¿Qué es esta magnetoterapia? Que es, no sé, son ciertas ondas, algo que ustedes como fisioterapeuta trabajan conjuntamente con la parte manual también. Bueno, para todas las personas que desconocen, obviamente, ¿qué es la magnetoterapia? Pues la magnetoterapia es un medio donde nosotros como fisioterapeutas lo empleamos en ciertas patologías. Es decir, es un campo magnético que tiene su maquinito, obviamente puede ser portátil o puede ser de pedestal, con el selenoide, que en el cual nos va a ayudar a emitir estas ondas magnéticas para hacer un efecto un poquito más profundo de que a veces la terapia manual o la terapia convencional, pues no llega. Perfecto. Entonces, ¿cuáles serían esos beneficios? Porque cada vez que nosotros buscamos un tratamiento alternativo, ustedes sugieren como terapista un tratamiento, tenemos que tener algún tipo de beneficio. Eso, mi estimado Gabriel, pues las personas que en su momento desconocen, obviamente, de los beneficios que tiene la magnetoterapia, pues la fisioterapia abarca diferentes medios físicos. Es decir, tenemos un sinnúmero de aparatología que nos permite en cada paciente darle el tratamiento idóneo que se pueda tratar. En el caso de que el paciente llegue con el uso exclusivo de la magnetoterapia después de haber hecho una valoración terapéutica, la magnetoterapia como beneficio principal es obviamente un regenerador en la parte del tejido óseo. Es decir, de que a través de estas ondas magnéticas llegan los osteoblastos, es decir, hace una regeneración en el caso de que tuviera algún tipo de fractura, pues hace que su fractura se consolide más rápido. Y otros efectos, obviamente, que también son como las otras máquinas, pero también tienen el efecto de analgésico, obviamente bajar el dolor, el proceso inflamatorio, también bajarlo al proceso inflamatorio que llega el paciente. A través de la magnetoterapia hacemos una vasodilatación, es decir, aumentar ese riego sanguíneo en la parte del tejido tisular y sobre todo ayudar a que este tejido haga una proporción de bajar esta edematización y el dolor que tiene el paciente. Con esta magnetoterapia, ¿ustedes trabajan desde músculo, tejidos, arterias y hasta hueso? La magnetoterapia va enfocada en la parte de tejidos blandos, en la parte de tejido óseo, en la parte también de tejido un poquito muscular, es decir, menos en la parte de torrente sanguíneo, eso ya es otro mecanismo para poder llegar por donde pasa el campo magnético para llegar a través de todo el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Si es que llega con una lesión aguda, es utilizar, porque hay diferentes tipos de intensidad, es decir, si yo tengo una lesión aguda, utilizo de 0.25 a 1.50 máximo o de 1 a 25 Hz, y si yo tengo una lesión crónica, pues yo utilizo 1.50 Hz, es decir, la proporción de la profundidad que nosotros utilicemos para dar este campo magnético a las diferentes patologías que nosotros como fisioterapeutas recibimos a los pacientes en nuestra consulta. Perfecto. ¿Existe algún tipo de contraindicación? De pronto, cuando uno se toma este tratamiento, ¿hay alguna contraindicación? De pronto, ¿alguien no lo puede realizar? Claro. Las personas que en su momento, obviamente, manejamos el campo de la fisioterapia, hay que tomar en cuenta que no solo por llegar que el paciente tenga un alivio más rápido le vamos a colocar la magnetoterapia, pues obviamente es importante el uso de hacer su historia clínica un poco detallada porque el paciente que tiene marca pasos está contraindicado, la mujer que tiene está en proceso de gestación tampoco puede ser utilizado, los niños que están en su proceso de crecimiento no podemos colocar la magnetoterapia porque hacemos que esa línea de crecimiento se vea alterada y a las personas que tienen cáncer. Entonces, a estos factores de riesgo que nosotros hemos mencionado ahora, pues mi estimado Gabriel, no debemos colocar la magnetoterapia. A los pacientes que tienen su manejo un poquito más principal, es decir, deportistas que no tienen antecedentes patológicos, como mencionaba, marca pasos, problemas cardíacos, sí los podemos colocar porque ayuda, como le decía, a mejorar ese efecto tisular y sobre todo a manejar el grado de dolor y el proceso inflamatorio que nosotros tengamos en cada patología. Hemos visto que has traído aquí un poquito para hacernos una pequeña demostración, más o menos con qué es lo que se trabaja. Claro, nosotros lo que tenemos es aquí, es un aparato portátil, hay diferentes marcas, pues nosotros utilizamos la marca ITECH, que es una marca italiana, pero este es el aparatito, nosotros mediante, tenemos dos puntos de ingreso, un canal número uno y un canal número dos, que lo que va adaptado a este aparatito es la parte de este selenoide. Nosotros tenemos el selenoide que es así horizontal, que ustedes ven de forma larguita y también tenemos el que es en forma de tambor. Entonces los dos van, tienen una especie de unos imanes dentro, donde nosotros hacemos esa protección, hacemos esa protección para que nosotros como fisioterapeutas hagamos más práctico la utilización, es decir, si yo vengo con un proceso de un esguince de muñeca, que es lo que hacemos, colocarle al paciente, en donde tenemos, obviamente ya he hecho la valoración clínica, es decir, qué tiempo tiene de evolución para poder programar la máquina, porque las máquinas ya vienen programadas con ciertas patologías, es decir, si es que yo tengo un proceso de una lesión, de un problema articular porque tengo una artritis, porque tengo una atrosis, obviamente el aparatito ya tiene la frecuencia y la intensidad, pero si nosotros creemos que en su momento debe variar esta frecuencia y cambiarle los protocolos, pues la máquina también nos permite cambiar estos protocolos, no es tan rígida la máquina y a partir de esto lo que nosotros es hacemos comprobar que la máquina está funcionando con un imán y vas a sentir, mi estimado Gabriel, que el imán te va a vibrar, entonces ahí quiere decir que el aparato está funcionando, entonces siempre hay que tomar en cuenta que las contraindicaciones son factores importantes para el momento de colocar la magneto, es uno de los aparatos que llega de forma más profunda al nivel un poquito más óseo, es decir, como si yo tengo un tipo de fracturas y la máquina necesita colocarse directamente en este foco de fractura, nos va a ayudar a permitir a que se consolide, es decir, que su efecto de regeneración haga un efecto más profundo y sobre todo que el tiempo sea más rápido, sea más eficaz. El tiempo que ustedes podrían observar para que tengan su beneficio, hay pacientes que lo ven a la segunda sesión, no es instantáneo, es decir, hoy le coloco la magneto y ya está pegado el hueso para que ustedes entiendan, no, más o menos nos tomamos de unos 20 a 30 sesiones de fisioterapia, alternando, nosotros siempre lo manejamos de forma alternada, es decir, pasando un día y lo que le colocamos es de 20 a 30 minutos, no podemos hacer menos tiempo porque la máquina no tiene su efecto como debería ser, entonces desde 20 a 30 minutos es un tiempo indefinido, en este tiempo no hay contraindicaciones como los otros aparatos, pero sí hay que tomar en cuenta de que si ya cumple su proceso de consolidación del hueso, es decir, si yo ya tengo una fractura de fémur que más o menos se consolida de 4 a 6 semanas, lo que hacemos hacer es aumentar el proceso, pero si es que vemos que ya empieza a ser un callo óseo, porque mediante los controles radiológicos nosotros vemos que se empieza a hacer una pseudoartrosis, es decir, que el callo no se va formando, ahí entra un poquito con hacer con una intensidad un poco más profunda para ver si es que nosotros ayudamos con la máquina y no es nuevamente intervenido quirúrgicamente para que en su momento evitemos este tipo de contratiempos, pero si es en su momento, nosotros hacemos los controles y vemos que no vamos formando la callosidad, que es lo que es el objetivo principal de la máquina, pues lo que hacemos nosotros es cambiar o avisar al traumatólogo y dar las indicaciones de que en su momento necesita ser valorado por él para que él haga posiblemente una nueva valoración quirúrgica y luego nuevamente coloquemos la magneto. Perfecto. Al regresar del corte, mi querida Daniela, para seguir conversando un poco sobre esta magnetoterapia que valió muy interesante, es una de las mejores alternativas también que ustedes como fisioterapia o terapeuta tienen para evitar a que un paciente de pronto sea intervenido quirúrgicamente. Bueno, no se desconecten de las señales a la CAI Televisión, síganos escribiendo también el número de contacto 0989-88321. La importancia de la magnetoterapia en fisioterapia es el tema que estamos hablando con nuestra querida Daniela Suntaxi. Daniela, ya hemos visto un poco sobre estos tratamientos que tú lo estás enfocando muy bien hacia una gran alternativa, que es lo más importante. Cuando una persona se hace este tipo de tratamientos, ¿cuántas sesiones por semana es pasando un día? Y de pronto, ¿cuánto tú como terapista dices, bueno, ahora es el momento de hacer otro tratamiento? Bueno, siempre nosotros hacemos, mi estimado Gabriel, la combinación de la magnetoterapia con otros mecanismos, es decir, utilizamos la electroterapia también con efecto coadyuvante para la magnetoterapia, pero si es que nosotros hay pacientes que solicita el traumatólogo colocarle solo la magnetoterapia, es decir, ellos ya mandan un protocolo establecido más o menos de unas 30 sesiones. Lo que yo siempre les explico a los pacientes es que lo que necesitamos puede ser, en el caso de la magnetoterapia, es utilizar, si es que necesitamos ayudar al proceso de consolidación, pues ahí lo podríamos aplicar todos los días, porque necesitamos que ese efecto sea un poco más profundo y sea un poco más rápido, la absorción de estas ondas magnéticas para que el doctor vea en su momento, a su control nuevamente posterior de lo que ya le solicitó, vea si es que empieza a hacer callosidad, porque como les mencionaba, si es que no estamos haciendo callosidad porque el organismo no nos permite y la máquina tampoco está cumpliendo la función porque el cuerpo no está mandando las células para que esta parte consolide, lo que se hace es avisarle al médico con el control radiológico para que él tome la alternativa, es decir, de que nuevamente ingrese a la cirugía, alinear bien el hueso nuevamente y colocar nuevamente la magnetoterapia. Entonces lo que nosotros hacemos es siempre el control directamente con el traumatólogo que es el encargado de solicitar la magnetoterapia, pero en el caso que es un deportista porque yo me esguincé el tobillo, me viré con lo que ustedes conocen, si en su momento yo vi que hice una mala maniobra y se me inflamó la parte de los meñiscos, también utilizamos la magnetoterapia con el fin de ayudar a que esa parte cicatrizal de los ligamentos cicatrice, es decir, de que nosotros hagamos que ese proceso de distensión, de los desgarres, de lo que el músculo obviamente sintió ese tironeo, la magnetoterapia nos ayuda que nuevamente haga el efecto de cicatrizar y que se acelere su proceso. Entonces la magnetoterapia también va enfocada en la parte de lesiones deportivas. También el efecto, como yo siempre menciono, el efecto principal es tratar de acelerar el proceso de regeneración de la parte del tejido óseo en fracturas o fisuras, pero también lo utilizamos en la parte de las lesiones deportivas. En mujeres embarazadas obviamente no nos permite por el estado de gestación, en personas con marcapasos, tercera edad, tampoco estamos localizados. Si es que tuviera mi abuelito o una persona adulta mayor, la cirugía de un marcapasos no lo podemos utilizar, pero si es que no tiene los marcapasos, si tenemos un proceso de una artrosis, una deformidad ya de mis deditos, podemos colocar la magnetoterapia porque nos ayuda a tratar de como de pasmar esa zona de enfermedad para que no se siga deteriorando. También es común en los problemas donde yo siento que mi cabecita me duele, tengo la cervicalgia, las dorsalgias, las lumbalgias. La magnetoterapia también hace su función ya no como regenerador, sino como un proceso de antiinflamatorio analgésico en la zona del dolor. Entonces hay que determinar qué es lo que yo voy a querer con la magnetoterapia, cuál es el enfoque directamente que yo como fisioterapeuta voy a querer darle al paciente y con eso establecer la intensidad, la frecuencia, el tiempo y los días. ¿Los niños pueden realizarse eso o en qué edad aproximada a partir de un jovencito puede realizarse? Es recomendable ya cuando el niño ha cumplido la mayoría de edad, es decir, donde ya su línea de crecimiento, su cartílago de crecimiento ya no está, ya está sellado. Porque nosotros con la magneto, pues obviamente si ayudamos a cerrar los focos de fractura, los niñitos tienen su línea de crecimiento donde ya empiezan a desarrollarse con el tiempo y se va haciendo ya un huesito totalmente maduro, para que ustedes entiendan. Entonces nosotros no podemos colocar, es decir, si mi bebé se cayó y vamos a colocarle la magneto, no, no está indicado. Nosotros necesitamos ver que el menor de edad ya haya cumplido su mayoría de edad, por así decirlo, que ya su osificación está ya totalmente sellado y ahí podríamos aplicar. Menos de este tiempo no lo debemos hacer. Perfecto, mi querida Daniela. Para todos los televidentes que ven el programa, se preguntan dónde está Daniela Suntaxi, pues también puedes decir ahorita, Danielita, dónde te encuentras, el número de contacto, de pronto redes, para que la gente pueda tomar cita y puedan acudir a estos tratamientos importantísimos. Bueno, mi querido público, a todas las personas que en su momento pues desean contactarse con nosotros, nosotros como Fisio Zumpar estamos ubicados en la urbanización Los Pambiles, en la avenida Río Toachi y Anillo Vía Labranca, la sacó. Nuestros teléfonos de contacto son el 099-896-9226 y pues en las plataformas digitales estamos en TikTok, en Instagram y en Facebook como Fisio Zumpar. Muy bien, a todos los televidentes que ven buena salud, pues ya saben que Fisio Zumpar, una de las mejores alternativas que tiene Santo Domingo para estos excelentes tratamientos. Danielita, siempre es un gusto tenerte en nuestro programa en Buenas Salud, esperamos tenerte en una próxima. Sí, muchas gracias, pues para todo el público que sintoniza Saracay Televisión y mi estimado Gabriel, pues estos temas son de relevancia, hay mucha paratología que nosotros tenemos como alternativa en Fisio Zumpar, así que no duden en visitarnos. Gracias, Danielita. Y a los televidentes, sigan la sintonía de Saracay Televisión, sigan las redes sociales también, arroba Buenas Salud, que se en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook. Nos despedimos, hasta una próxima.